Santos, Emeterio y Celedonio de Calahorra Calahorra, ubicada en La Rioja, España, comparte un lazo profundo con los Santos, Emeterio y Celedonio, cuyos martirios están vinculados a esta ciudad, posiblemente también por ser su lugar de origen. Aunque algunos sugieren que León podría ser su cuna, según antifonarios y breviarios leoneses del siglo XIII, la interpretación de Ex Legione podría referirse a Legión Gemina Pilla Félix a la que pertenecieron, acampada cerca de la antigua Lancia, hoy León, según las actas de Tréveris del siglo VII. En la parte alta de Calahorra se encuentra la iglesia de El Salvador, posiblemente erigida como testimonio perpetuo de su martirio, donde antes existió un convento franciscano y previamente la primitiva catedral visigótica, destruida por los musulmanes en el año 923. Las circunstancias precisas del martirio de estos santos, no mencionados por Prudencio, se han perdido en parte debido a la orden del emperador dioclesiano de quemar códices antiguos y expurgar escritos de su época. La falta de detalles, como nombres y circunstancias específicas, dificulta precisar el momento exacto del martirio. Se especula sobre si ocurrió al comienzo del siglo IV, durante la persecución de Dioclesiano, o a mediados del siglo III, durante la de Valeriano. Aunque Prudencio, nacido alrededor del año 350, no menciona directamente este evento en sus escritos, se presume que se refiere a la mitad del siglo III. Emeterio y Celedonio, hermanos según algunos relatos, fueron condecorados con el Torques, una distinción romana de origen galo, por su valentía y disciplina militar. Enfrentados a la disyuntiva de apostatar su fe o abandonar la profesión militar, optaron por dar sus vidas por Jesucristo. Tras sufrir larga prisión, donde su cabello creció, resistieron razonamientos, promesas y tormentos, preparados por su resiedumbre castrense. Su martirio tuvo lugar en el arenal del río Sidacos, y según el relato, al subir al cielo, el anillo de Emeterio y el pañuelo de Celedonio, dejaron una señal de su triunfo. La veneración de estos mártires comenzó pronto en Calahorra, y sus restos fueron llevados a la Catedral de El Salvador. A lo largo del tiempo, iglesias en Vizcaya, Huipuzcoa y otras regiones españolas, así como el sur de Francia, resguardaron preciosas reliquias. La catedral que se alza cerca del arenal donde derramaron su sangre conserva sus cuerpos. Hoy en día, Emeterio y Celedonio, santos cantados por Prudencio y recordados por Isidoro y Eulogio, son los patrones de Calahorra, considerados hermanos, no solo de sangre, sino también de patria, ideal, profesión, fe, martirio y gloria. Su legado perdura como testimonio de valentía y devoción en la historia de la ciudad. Oremos. Oh santos Emeterio y Celedonio de Calahorra, valientes mártires que, por amor a Jesucristo, elegisteis dar vuestras vidas en testimonio de fe. En la disyuntiva entre la apostasía y el abandono de la profesión militar, optasteis por la fidelidad a vuestro Señor, soportando prisión, razonamientos y tormentos con fortaleza castrense. En el arenal del río Sidacos, sellasteis vuestro sacrificio supremo y vuestros anillos, signos de victoria, se elevaron al cielo. Que vuestra valentía inspire a todos los creyentes a permanecer firmes en la fe, independientemente de las adversidades que puedan surgir en sus vidas. Santos Emeterio y Celedonio, patronos de Calahorra, interceded por nosotros ante el Altísimo para que podamos seguir vuestro ejemplo de devoción y valentía. Que nuestras vidas reflejen la luz de la fe que guió la vuestra, y que en nuestros corazones florezca el amor a Jesucristo, como lo hicisteis vosotros, hasta el sacrificio supremo. Amén. Santos Emeterio y Celedonio de Calahorra, rueguen por nosotros.